No habiendo obtenido la mayoría absoluta exigida, resulta rechazada la moción de censura contra el presidente de la comunidad autónoma de la región de Murcia y su Consejo de Gobierno. Señorías, se levanta la sesión. Gracias. ¿En un momento en que todos los esfuerzos tienen que centrarse en luchar contra la pandemia, en evitar que llegue la cuarta ola y en propiciar la recuperación económica y social? Y hemos dicho no, como digo, a un Gobierno urdido en Madrid por el señor Sánchez y por la izquierda. Lo primero que quiero decir es que yo estoy aquí porque quiero a Murcia. Tengo familia murciana, familia también cartagenera, y confío mucho en el potencial de esta tierra, pero sobre todo estoy convencido de que es una parte esencial para el proyecto de recuperación de España. Igual que es parte esencial de nuestra historia, ya milenaria, por estas tierras, pero sobre todo que no puede verse truncada por operaciones de ingeniería social o de partidas de ajedrez por intereses espurios partidistas. Por eso lo primero que quiero decir es que estoy aquí hoy para agradecer a los murcianos y a sus representantes parlamentarios legítimamente elegidos que hayan apostado por la estabilidad política, por la prosperidad económica y por la libertad individual de todos los ciudadanos de la región de Murcia en el Gobierno que lidera Fernando López Miras. Solo por esto ha merecido la pena ver en carne cruda de lo que son capaces de hacer. Pero lo que les aseguro es que pase lo que pase, en esta votación, su época, señor López Miras, ha comenzado el principio del fin. Hoy se ha abierto una compuerta y se ha liberado una fuerza que es imparable y que le llevará por delante, más pronto que tarde, a usted y a los 26 años del Gobierno del Partido Popular. Muchas gracias. Gracias. Señor López, esta moción ha desenmascarado el poco respeto que el Partido Popular tiene a los murcianos que votaron a Ciudadanos no para que ustedes los compren, sino para regenerar su forma de gobernar. Dejen de traficar con nuestros votos. No todo vale. No todo vale. Gracias. 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 Gracias.